Cerca ma Va Va cerote ¡Luchamos! ¡Luchamos! ¡Por gloria! ¡Los culos! ¡Los gatos! ¡Ya se fue! ¡Se llamó! ¡Se cambió! ¡Mutu! ¡Otra mierda! ¡Otra mierda! ¡Ya más! ¡A la verga! ¡Yo soy el que ilumina! ¡Ay! ¡Sate más diamantes! ¡Hay en la mina ahí arriba! ¡Miren! ¡Hace más diamantes! ¡Me mataste, Chopper Cerote! ¡Más diamantes! ¡Me mataste, Chopper Cerote! ¡Ey, ahí se! ¡No! ¡No! ¡Más pendejo! ¡Misma mierda! ¡Siempre lo que se derrota! ¡La misma mierda! ¡Las cosas! ¡Las cosas! ¡Fárenlo! ¡El agua! ¡Les dije que trajeran agua! ¡Ahí está! ¡Ahí está! ¡Ahí está! ¡Agárrenle las posibilidades y póngansele! ¡Quién se está matando! ¡No traele! ¡No traele! ¡No traele! ¡Para! ¡Las armas! La jole Faraday Jair, cualquier cosa, acuérdate Va a explotar Dale, dale, que se puede, se puede, se puede Se puede, se puede, se puede Ahí voy, ahí voy, tranquilo Se puede, se puede, se puede, se puede, se puede ¡Se murió! ¡Va a explotar! ¡Ale, ale, a correr! ¡Ah! ¡No estuve ahí! ¡No! ¡Ale, ale, ale! ¡Ya te cubro! ¡No te emocionamos! ¡Va a explotar una caña de... ¡Va a explotar una caña de...